Agarra a tu pareja, métele, dale Perreando, sudando, dándole tué Cóteles, que tú me encontres rica, ¿qué? Ya lo sé, ahora estoy luchando pa' si verme también Mira esa curva, chocha, teta y cula Si me gusta, hay que decirse a una Oye, luna, atrás, transmuta toda esa Dúdate, está dura, máquina, porque soy una intensa mujer Conmigo no es perrita, de mí no hable Años de escuela motivándola, girl, respétame Y dice así Agarra, agarra, guarra Agarra, agarra, guarra Agarra, agarra, guarra Las palabras sanan pa' lo que sea que quieras, ella le gana Agarra, agarra, guarra Agarra, agarra, guarra Agarra, agarra, guarra Las palabras sanan pa' lo que sea que quieras, ella le gana Ella le pigue, mmm, mmm Dale like, aquí está la entrada Y no es punto ticket Libre, linde Que no pique, decide, desintegra Todo lo que reprime Decida en cuanto tú te agachas Y alza, la te aguacha Fina como una cargacha Más aguacha Gacha, baila y canta Nunca facha Por más afacha Agarra, agarra, guarra Agarra, agarra, guarra Protegete Agarra, agarra, guarra Las palabras sanan pa' lo que sea que quieras, ella le gana Agarra, agarra, guarra Agarra, agarra, guarra Protegete Agarra, agarra, guarra Las palabras sanan pa' lo que sea que quieras, ella le gana Agarra la confianza que siempre quisiste pa' ti Diosa, que ya somos grandes como la bella Agai Dasmalqueer Agarra esa fuerza ma, ea, ea Nada más que janguear de ella dueña fiela Los curitos lo que más le enseñan Agarra letras, verdad Se asegura pero no asegura Si tú quieres guerra nos vamos pa' la guerra No estamos en guerra y descendemos la tierra Agarra a tu pareja mi tele, dale Perreando, sudando, dándole tué, cotele Que tú me encontres rica, que ya lo sé Ahora estoy luchando pa' así verme En los momentos más brígidos agarra fuerza Garra, motivation, viveza Esa guapa canes que tení Mi hermana por nada olvidí Agarra, agarra, guarra Agarra, agarra, guarra Protégete Agarra, agarra, guarra Las palabras sanan pa' lo que sea que quieran Ella le vale Agarra, agarra, guarra Agarra, agarra, guarra Agarra, agarra, guarra Las palabras sanan pa' lo que sea que quieran Ella le gana Gana, tú eres una champion Dale gana Gana le a la rigia de mi pana Flese, guarra Almeida Agarra 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 Agarra